Bueno Defensor, varios temas para abordar con usted, uno de ellos tiene que ver con esa alerta temprana que están emitiendo ustedes justamente desde la Defensoría por la vulneración de derechos en por lo menos cinco municipios allí en el nordeste antioqueño. Amplíenos esa alerta temprana que han encontrado, que han evidenciado ustedes allí en ese punto del departamento de Antioquia. Sí, hemos emitido la alerta temprana 023 de 2022 para cinco municipios del nordeste antioqueño por la presunta vulneración de derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales, por la presencia, por el control territorial de grupos armados ilegales. Ese es el punto a los municipios de Remedios, de Amalfi, de Vegachí, de Segovia, de manera de que la situación desde el sistema alerta temprana hemos venido monitoreando la situación y advirtiendo los riesgos que pudieran ocurrir en contra de la población civil. Claro que sí. ¿Cuáles son precisamente esos riesgos defensores? ¿Exactamente qué dicen estas medidas y este llamado de alerta que ustedes generan desde la Defensoría? Sí, como son riesgos, es prevención de riesgos, los riesgos que hemos llamado la atención por la presencia y por la manera como vienen operando en esta zona del país los grupos armados ilegales. Precisamente lo que buscamos es que con el concurso de las distintas autoridades, de las distintas instituciones, a través de las recomendaciones que plantea la Defensoría del Pueblo, lograr prevenir toda esta suerte de riesgo en materia de homicidios, en materia de extorsiones, en materia de reclutamiento forzado, en materia de desplazamiento forzado y confinamiento de las comunidades. De manera que el llamado de la Defensoría es insistir en la atención a las recomendaciones que hemos planteado. Sí, señor Defensor, usted ha podido evidenciar su equipo que estas amenazas, estas vulneraciones a los derechos humanos o estos riesgos a los que se están viendo abocados la población en esa parte del país, responde a un mecanismo de presión de los grupos ilegales en momentos en que el gobierno nacional está ofreciendo diferentes caminos hacia el diálogo y hacia el sometimiento a la justicia? Sí, por eso nosotros hemos insistido en que los grupos ilegales deben enviar y manifestar verdaderos y genuinos gestos de paz. Esto de decir que yo quiero acogerme a un proceso de negociación, esto debe ser de verdad muy genuino y esto a través de hechos muy concretos. Esto no puede ser producto de una narrativa donde permanentemente le digamos a la opinión pública, le digamos al Estado, le digamos al gobierno que tenemos interés en adelantar un proceso de paz. Es con verdaderos gestos y con verdaderos hechos muy concretos que se van construyendo los verdaderos caminos de paz.